Encontexto.co Actualizamos las noticias en Encontexto.co Y Cartagena sigue consolidándose como la ciudad del turismo en Colombia. Según Cotelco, que agreme a 59 hoteles de la ciudad, el fin de año y el primer puente de Reyes hubo una ocupación entre el 90 y el 94%, mejorando la del 2018. Incluso hubo hoteles, según Cotelco, que registraron hasta un 98% de ocupación. Cotelco cuenta con 4.000 habitaciones en La Heroica. Y todo un despliegue operacional desarrollaron la Armada Nacional y la Policía de Cartagena en la vecina isla de Tierra Bomba. Unos 500 hombres buscaron jíbaros y ladrones de motos en cuatro corregimientos. Según la policía, dos hombres son buscados en el departamento de Sucre y serían responsables del microtráfico en esa isla. En la ciudad de Barranquilla, la policía incautó un arma de fuego y una motocicleta a dos presuntos atracadores, que en la huida, después de hurtar las pertenencias de una pareja, causaron un accidente de tránsito cerca al barrio El Silencio. Los detenidos ya fueron puestos a órdenes de la justicia y digamos finalmente que las autoridades de tránsito en Cartagena siguen imponiendo comparendos a motociclistas que infringen el decreto que prohíbe movilizarse con parrillero en ocho barrios de Cartagena. Los operativos se desarrollaron al ingreso del barrio Manga. Los hechos más destacados de Cartagena, Bolívar y la Costa Caribe y usted los ve en Contexto.com En Contexto.com